Atención, este lunes tenemos algo que va a arremeser una vez más las bases de este programa. No me arremescan nada. No te creo. ¿Ya? ¿Matías, ya? No, cinco cajas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero... Pero... ¿Pero eso qué implica, no? Hay un nuevo desafío que comienza. Dios santo, qué manera de complicar la eficiencia. Cinco cajas es lo único que nos muestran. La verdad que serán competidores. Sí, me imagino que sí, ¿no? Serán competidoras. Será mixta la cosa. ¿Qué será lo que va a pasar, Pierron? La verdad que no. No, no lo sé. No lo sé, pero la verdad, el día de lunes no lo podemos perder. Ya saben, porque esto está espectacular. No sé qué se traen entre manos, pero... Algo indica que si entran cinco, salen cinco, no sé. ¿Qué pasa? Perdón, un segundo. Pacho, dime.